hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la de guerreros mágicos amigos y vamos a jugar le hemos echado 250 pesos vamos a jugar de 3 pesos cada fruta amigos esta campana de repente no quiere agarrar se puso de 4 bueno vamos a poner las horas de 4 a ver 4 4 4 4 son en total de cuántos es 2 3 4 5 6 7 8 9 36 pesos la tirada amigos vamos a ver si con 250 le podemos ganar a esta máquina así que amigos pues comenzamos con esto vamos a ver si nos llegan a salir 7 aquí amigos o algunos otros premios o a ver si nos llega a soltar el bar a ver qué nos da amigos es el primer vídeo del día de hoy domingo y pues esperar amigos que que empecemos un vídeo bien pero a ver qué sale hemos empezado a realmente con poco dinero pero a ver cómo nos va amigos a ver si ahorita nos llega a soltar también el cofrecito amigos con unas cuantas luces y a ver qué nos da vamos tratando de doblar eso amigos voy a ir por la izquierda ahí está le ganamos ahí la primera doblada muy bien 48 pesitos más ahí recuperamos un poquito recuperamos un poquito amigos pero vamos perdiendo vamos ahora por la derecha a ver si lo doblamos ahí está ya lo volvemos a doblar por lo menos ahí nada más perdemos 4 pesos los premios bajitos nos están está soltando amigos si ha salido uno que otro bueno pero casi la mayoría por los premios bajos nos quedan 46 pesos ahorita vemos a ver si recuperamos ahí ahí estará nos sale el primer cofrecito amigos tres luces vamos a ver qué nos suelta pues dos premios bajitos nomás este es el bueno 56 pesos por lo menos le ganamos 20 pesos ahí nos quedan 38 pesos nos quedan 38 pesos y se puso y se puso esa de a 2 ve nomás se está poniendo como quiere amigos esta se puso de 2 esta de 2 los demás de a peso vamos a darle de esa manera ahí está 30 pesos por lo menos nos salió esta que la tenemos de a 2 y pues vamos a seguirle cofrecito otra vez mira nomás nos salen los unos amigos 5 luces nos va a dar y nos salen los 4 unos vamos a ver cuánto premio nos llevamos ahí bueno pues 29 pesos y aparte a ver cuánto nos paga eso muy bien 110 pesos ya son ahí 129 ahí está pues vamos a seguir dándole así de esa manera ya ven que luego aquí en esta máquina amigos apostando así bajito te llevas premios mejores que apostándole de mucho no 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 nos quedan 99 pesos amigos vamos perdiendo pues vamos perdiendo un poquito más de 150 nos sale ahí una sandía muy bien 32 pesos nos dio ahorita estamos jugando de 11 pesos la tirada amigos y era nomás nos salen los 33 los 43 ahí está 110 pesos ahí está 110 pesos muy bien ya nos recuperamos un poco mira ya vamos perdiendo nada más 21 pesos amigos ya de que teníamos que nos quedaban 10 pesos nos quedaba nomás amigos casi casi ya nos recuperamos al 100 y pues vamos a ver a ver si nos podemos llevar aunque sea un premio aunque sea pequeño pero tratar de llevarnos algo ahí están los 7 es muy bien es el tenemos de a 2 pesos 40 pesos 45 ahí está y la vamos perdiendo 2 pesos ya casi nos hemos recuperado al 100 amigos mira la sandía muy bien ahí está ya con eso ahora sí le vamos ganando ya nos volvió a bajar otra vez pero no importa a como vamos yo digo que si le ganamos nos sale ahí el primer 7 amigos la berenjena la tenemos de a 2 nos dio 35 y a ver cuánto nos da ahí 22 pesos muy bien mira con eso ya llegamos a 300 pesos vamos a ver si podemos alcanzar a sacar 500 pesos mira nos vuelven a salir 2 7 es muy bien 55 pesos más está bien buen premio ahí están otra vez los 7 es aquí 40 pesitos más ahí ya le vamos ganando 100 pesos por lo menos con premios y nos vamos a ir amigos 50 pesitos más allá no 50 pesitos más allá en el 2 20 pesitos más allá de 1 100 pesos para el 10 20 pesitos más allá de los 10 40 pesitos más allá de 1 50 pesitos más allá de lo que nos va a bajar me voy a arriesgar a doblar voy a ir por la derecha espero que si llegue a salir y se fue para la izquierda ni modo, perdimos esa doblada es la primera doblada que perdemos hoy ahí está la sandía, muy bien, otros 20 pesos ahí está, otros 35 ¿saben qué? yo creo que si llegamos mejor con que llegamos a 400 si llegamos a 400 con eso nos retiramos porque la verdad sí está un poquito difícil pero yo creo que sí lo podemos conseguir muy bien, 25 pesos ya nos falta poco para llegar a 400 amigos vamos a ver Nos quedan 321 pesos amigos A la vez se pone fácil A la vez se pone complicada Ahí está, nos sale otra vez un 7 Nos paga como 20 pesos creo 22 Vamos le dando 5 tiradas más amigos 5 tiradas y a ver que pasa en esas 5 Ya vamos a ver si ya nos retiramos con eso Ahí está la primera, 30 pesos, muy bien Vamos por la segunda tirada Manzanita doble Voy a tratar de doblarla Ahí está, 20 pesos, muy bien Tercer tirada amigos Vamos por la cuarta Última tirada amigos Vamos a ver que nos da aquí No amigos, premio bastante bajo Pero bueno Pues yo creo que con ese nos vamos a retirar amigos Porque la verdad si es que está un poquito De repente si te suelta premios De repente baja Pero pues nos vamos con 90 pesos de ganancia Así que amigos Espero que les haya gustado el video Si fue así ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Así que amigos Si más que decir yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós